Dios les bendiga. En esta mañana le damos gracias a Dios porque una vez más nos concede la buena oportunidad de estar aquí. Traemos un negocio importante, pero antes que todo yo quiero saludarle a todas esas lindas personas que van a ver este video. Saludarles y desearles muchísimas bendiciones de parte de mi Señor. Decirles que siempre estoy en acuerdo con ustedes, siempre estoy pensando en ustedes, me duermo pensando, amanezco pensando en ustedes, pero pues sobre todas las cosas yo voy a hablar en esta mañana de un negocio que tenemos. No vamos a hacer un video de comida, pero tenemos algo importante que decirles en este restaurante. Vamos a hacer algo, pero voy a hacer pasar a mi hija Udelia para que ella también les dé saludos, pues ella es la que está oficiando este negocio por esta mañana. Se la voy a pasar para que ella también les pueda saludar. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amiga y hermana Udelia Dubón. Bienvenidos al canal de Tanchito Iraeta. Una vez más, gracias por estar con mi madre y con nosotros. Estamos acá en el restaurante Los Dubón. Es para hacerles una invitación que vamos a estarles celebrando nosotros a mi mamá el Día de la Madre acá en el restaurante de la 1182 Lincoln Avenida. Y amigos, estamos queriendo invitarlos a ustedes por si nos quieren acompañar y conocerla y tomarse una foto con mi mamá. Sería algo impresionante. Yo le dije y mi hermana, hagamos algo donde podamos celebrar a mi mamá y tal vez alguien quiere venir a compartir con nosotros ese día tan especial. Le invitamos. Ojalá le guste la idea y pueda venir acá. Entonces nosotros vamos a estar encantados de conocerle a usted también. ¿Verdad, mamá? Sí, claro que sí. Pues es una idea que se han tomado mis hijas y sería muy bonito que los reedores de aquí de San José, porque no vamos a decir de más lejos, ¿verdad? Estén con nosotros. Ayer me conocí a una hermana en el Chaparral y fue una bendición conocerle. Y así quisiera conocerles a todos, no solamente los de aquí de San José, sino de tantísimos lugares que no se escriben. Yo quisiera conocerles, pero en ese día a los que se puedan conectar, no, venir a estar con nosotros, les esperamos. Vamos a hacer una rifa solamente para las mamás que estén aquí. La vamos a llevar a cabo a las seis de la tarde, pero nos vamos a empezar a reunir a las cuatro. Y entonces va a ser un momento bonito. Todos mis hijos están diciendo que ellos van a poner muchos bocadillos para que la gente pruebe la comida de los restaurantes. Pues tenemos también a la esposa de mi hijo Moisés, que es una guatemalteca, y Dania. Y ella también dice, yo voy a llevar chuchitos, yo voy a llevar otras cosas. Y es algo pues maravilloso, la unión de la familia, que vamos a estar aquí en reunión, muy bonito. Y no solo a mí. Ellas dicen, vamos a celebrar el día de mi mamá. Pero no, yo quiero que celebremos a todas las mamás que puedan estar con nosotros. Les esperamos. Aquí, pues, yo creo que en este video le vamos a presentar el lugar, el frente del restaurante y un corredor muy grande que hay. Pero también le vamos a dejar el número en este video de un lugar que hay para parquearse. Que es un parqueo público, porque así usted no esté pensando, pero quizás se va a llenar de carros. Pero no, todo va a ser muy fácil. Así es que le vamos a dejar toda la dirección, le vamos a dejar todas las comodidades para que usted pueda acompañarnos. Le esperamos en el nombre del Señor. Fue un gran privilegio para mí poderle abrazar, darle un abrazo y tomarme fotos con usted. Para mí sería el privilegio más grande que el Señor me va a conceder. Dios me lo bendiga a todos. El evento se llevará a cabo de las 4 de la tarde a las 7 de la noche. Y entonces la rifa está el día 7 de mayo. Y la rifa se estará haciendo a las 6 de la tarde. Ojo a esto. La rifa va a ser solamente con las personas que estén presentes. Para que sea algo real. Y para que podamos compartir la bendición con alguien de las mamás que estén presentes. Ese es el deseo de mi mamá y se lo vamos a conceder. Ella quiere bendecir a una de las mamás que estén ese día aquí con nosotros. Apúntese y venga a conocernos, ¿ok? Bueno, le estamos diciendo apúntese, pero no es que se va a suscribir, sino que empiece a hacer los planes para estar con nosotros. Así que le esperamos en el nombre del Señor. Este es el frente del restaurante de la Lincoln, donde vamos a hacer la festividad. Pues no lo vamos a hacer en la otra de la CANDEN, sino aquí en este lugar. Este es el frente, para que usted no se vaya a confundir. Ella sabe que es en la Lincoln, que está este restaurante. Aquí es donde lo vamos a hacer, porque aquí hay un espacio más grande. Aquí hay, bueno, lugar para poner sillas. Y es algo muy especial para que usted nos pueda visitar. Hay más espacio. Sí está lleno de carros, pero yo creo que hay un poquito más de espacio que hay en el otro. Por eso decidimos hacerlo aquí en este lugar. Esperamos que usted atienda nuestra invitación. Si usted puede, siempre le estamos invitando a que pueda acompañarnos en ese día que vamos a celebrar en este lugar. Hola, amigo. Este es el Downtown de Willow Glen. Y este es el parqueo que está al público. Por si gustan parquearse por acá, no sé cuánto cuesta, eso sí no sé. Pero la verdad es que ese es el parqueo público. Y luego caminan un poquito más para llegar al restaurante. Este es un lugar muy bonito porque es el Downtown. Así que se van a pasear un ratito por aquí. No son ni tres minutos caminando. No, caminando son como dos minutos nada más. Es algo muy bonito. Y aquí está la placita. Así le llaman a este lugar, la placita. Ahí está la entrada del restaurante. Y acá también tenemos algunos parqueos. Todos estos son parqueos que vamos a poder usar. Y hasta atrás del restaurante todavía tenemos algunos parqueos. Ok, ahí estamos. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Nomás era para invitarles y les esperamos. Y yo sé que aquí voy a ver más de alguna de las personas que nos van a visitar. Y va a ser un privilegio bien grande. Dios me los bendiga a todos.